El abogado no es parte, el abogado está al servicio de la sociedad y en ese servicio a la sociedad tiene que estar libre de cualquier tipo de presión y no puede estar restringido el derecho de asumir la defensa. Por lo tanto, cualquier hecho que tienda a vulnerar esa libertad se está afectando al derecho de defensa, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino de defensa de la sociedad. En ese entendido, el Colegio de Abogados no puede permitir de que se siga indicando públicamente que existen abogados corruptos sin presentar las pruebas ni los nombres de aquellos que hayan incurrido o adecuado a algún tipo de inconducta. Por ello, nosotros pedimos que de aquí en adelante, quien quiera denunciar a algún abogado, presente las pruebas pertinentes e indique quién ha cometido ese ilícito, porque el Colegio de Abogados cuenta con un tribunal de honor que sancionará drásticamente a aquellos abogados que estén haciendo quedar mal a la profesión, pero libremente ya no se puede permitir este tipo de presiones. Por ello, estamos conformando un equipo de profesionales que iniciarán las acciones legales para aquellos que públicamente ya están denigrando la profesión de abogados, por un lado. Pero por otro lado, también, el día de mañana, pidiendo respeto y garantía para el ejercicio de la profesión, vamos a hacer un cierre de nuestras instalaciones durante una hora y haremos una huelga de brazos caídos durante ese periodo, para lo cual invitamos también a los colegas abogados a plegarse como una muestra de rechazo hacia este abuso que hay contra la profesión del abogado. Asimismo, izaremos a media hasta nuestra bandera en señal de que iniciamos ya defensa drástica de nuestra profesión. O en un último caso que hemos tenido conocimiento esta semana que se ha dado a partir de un Consejo Plurinacional de Justicia Indígena Originaria Campesina Intercultural de Bolivia asentado en el municipio de Guarnes, ya se suspende del ejercicio profesional a un abogado por el simple hecho de asumir defensa en una causa. O sea, ya no se puede tolerar esto porque de pronto los abogados están siendo amedrentados en el ejercicio de su profesión y no van a poder asumir la defensa que corresponda. La mayoría de todos los postulantes son funcionarios dependientes de los diferentes ministerios. Se hicieron las impugnaciones al respecto demostrando que eran personas allegadas al movimiento al socialismo, a los ministros, sin embargo estas impugnaciones no quisieron ser escuchadas y es así que están continuando el proceso de la misma manera que se hizo el tema del defensor del pueblo. Hubieron tres personas que fueron muy defendidas en el proceso la señora María Teresa Valdés de Candia que es directora general de asuntos administrativos del Ministerio de la Presidencia actualmente, el señor Henry Lucas Ara Pérez que es el actual subcontralor de la Contraloría General del Estado y el señor César Adalit Siles Bazán que es director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Como ustedes pueden ver, son personas que ocupan altos puestos dentro de la estructura del movimiento al socialismo en este momento del Poder Ejecutivo. Ya todo el pueblo boliviano se ha dado cuenta de que lo que están tratando de elegir son a personas afines al movimiento al socialismo, no se postulan, entonces quienes están postulando en su gran mayoría son funcionarios de los diferentes ministerios. En este tipo de cargos, estos interinatos que están ahora eligiendo, eligen personas con independencia, que se va a respetar la capacidad profesional, los méritos. De ninguna manera, son 50 postulantes, tienen la misma opción estas 50 personas de poder llegar a ser Contralora o Contralor del Estado. Hay etapas desde la convocatoria, evaluaciones, apertura de sobre, calificación del currículum, porque es importante nuevamente recalcar a la población, este cargo tiene que asumir una persona profesional que tenga 10 años de experiencia y pueda tener la honestidad, pueda trabajar imparcialmente, asumiendo este reto muy importante que es ser Contralor del Estado de Bolivia. Y esa helada que se dio y se confirmó en Pucará, como también en Valle Grande, en Loma 25, en las cercanías de Chusla, en Postrer Valle, en la comunidad Loma de Estaca y Alto Peñón, gracias a Dios, a la alerta que nosotros dispusimos en su momento, el productor tomó sus previsiones y evitó las pérdidas que son comunes cuando se refleja esta disminución sustancial de la temperatura. Entonces, creo que los surcos de agua, las fogatas que generan calentar el ambiente helado fruto de la disminución de la temperatura para que no afecte o queme los cultivos, los surcos de agua para que genere la humedad y también mitigue el impacto de esa helada que baja, que trae consigo la baja de temperatura, más la fumigación con fertilizante foliar a los cultivos para humedecer, para humedecer y evitar esa quema que es nociva cuando la temperatura baja. Solamente afectó al pasto, al forraje para el ganado, pero el productor la capea con rastrojo y de alguna manera sobrelleva la situación. Efectivamente, como estamos cerca a las fiestas de San Juan, el Departamento de Control y Fiscalización de Productos está realizando tomas de muestras en diferentes lugares donde fabrican este producto, que es de consumo masivo. En este instante nos encontramos en el Mercado Zamafa, donde hay tres lugares que preparan sus chorizos, que son Salazar, Cuevas y Chabela. De lo que se trata es de hacer una toma de muestra. Esta muestra se va a llevar al laboratorio Labrop. Una vez que salgan los resultados, que son fisicoquímicos y microbiológicos, de acuerdo a eso se va a lanzar un listado de las empresas que cumplan con las normas y sus productos estén libres de contaminación. Este listado salga este fin de semana, de las empresas que hayan salido sus resultados. Nos interesa a nosotros la cuestión de la calidad del producto, de que el producto esté libre de contaminación y sea apto para el consumo humano. Aquí en esta comunidad, una de las más antiguas, que es su aniversario, son 94 años de historia, donde está el coloso dormido, donde hoy ya se ha licitado la carretera, se ha licitado el ferrocarril, ahora que está Puerto Bus, y por aquí va a pasar la economía, donde va a generar y va a paliar esta crisis que estamos sufriendo todos los bolivianos. Es donde hoy vamos a inaugurar la energía eléctrica, que es de vital importancia para el desarrollo de la humanidad y de nuestra gente. Yo decía en su momento, aquí no debemos ser enemigos entre los partidos políticos. No importa a ustedes qué les interesa, quién es de izquierda, quién es de derecha, o quién es del centro, o si somos en Menerita, o si somos verdes, o si somos el mar. A nuestra gente le interesa, son los resultados y son las obras, y vivir en mejores condiciones de vida. Eso es lo que le interesa a nuestra gente. Con la venia del señor gobernador Rubén Costas, estamos hoy acá para inaugurar un proyecto más. Estamos superando los 70 proyectos de energía eléctrica en todo el departamento. Y los índices, que no lo decimos nosotros, lo dice el mismo gobierno nacional, estamos superando el 92, 93, y con todos estos proyectos que estamos inaugurando, tenemos planificado llegar hasta fin de año con el 95% de cobertura. Así lo decía el censo del 2002, Santa Cruz, a pesar de ser el departamento más extenso, donde cuesta más construir las redes de electrificación, gracias a esa gestión del gobernador desde que entró del 2006 para adelante, y desde luego con el apoyo de su asambleísta, don José Luis Martínez, que es el que puja esa torta de recursos que realmente es muy poco, porque como gobernación solo manejamos el 1% de los recursos que tiene el Estado, pero aún así le hemos sacado el jugo a ese 1% para llevar luz eléctrica, para tener caminos estables, para tener agua potable, desayuno escolar, para tener proyectos productivos, y todo lo que hace la gobernación de una manera ordenada, planificada. Este proyecto que se denomina Germán Busch Tramo 1, le costó a la gobernación que invirtió el 100% de los recursos sin ninguna contraparte, más de 3 millones, casi 3 millones y medio, medio millón de dólares, donde se construyeron 20 kilómetros de línea entre media tensión y baja tensión, donde se benefició a cuatro comunidades, San Pedrito, San Silvestre, Colonia y San Juan del Mutún, donde se instalaron más de 200 KVA en todos los transformadores que tienen instalados hoy acá, y que hoy, muy gratamente, venimos a inaugurarlos. Gracias. 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 Gracias.